Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro Yuri González y me complace ya estar aquí nuevamente con ustedes para compartirles otro video sobre la Copa del Mundo de Ajedrez que se está desarrollando en Azerbaiyán. Y bueno, en esta ocasión vamos a ir con el apartado femenino ya que hoy se disputó la semifinal, los desempates de la semifinal y bueno, la maestra internacional sin distinción de censo Salimova de Bulgaria, bueno, ganó un match espectacular a la ex campeona del mundo, a la gran maestra sin distinción de censo Ana Mutsichu. Y bueno, quiero compartir estas partidas con ustedes porque bueno, van a ver, son partidas, dos partidas muy atractivas, muy dinámicas, de mucha táctica, muy realmente muy bonitas y bueno, creo que la van a disfrutar. Por la parte del masculino que bueno, se acabó hoy el desempate de partidas rápidas en el masculino entre Eri Gaisi y Pragnanandaa y bueno, Pragnanandaa se llevó el último boleto a las semifinales y bueno, estará enfrentando a Fabiano Caruana. Y bueno, por el otro lado, Magnus Carlsen estará enfrentando a Abasov. El ganador, bueno, de estos dos matches, bueno, irán a la final para decidir quién es el vencedor en esta copa del mundo de ajedrez. Bueno, muy atractivo también la rama masculina. Bueno, vayamos ya al tablero. En esta partida, Ana Mutsichu, la ex campeona del mundo con las piezas blancas y Salimova, la maestra internacional con las piezas negras de Bulgaria. Bueno, esta partida comenzó con E4. La búlgara hace una Karokan de 5, bueno, todo clásico con la línea de caballo C3, no la variante del avance, que es otra de las principales aquí con E5. Caballo C3, la partida continúa peón por E4, caballo por y caballo F6. Interesante, una de las líneas realmente más desequilibradas, ¿no? Aquí de la Karokan, permitiendo el cambio en F6. Y bueno, creándole a las negras peones doblados, pero abriendo la columna E. Y bueno, es una línea que está bastante de moda. Además de, por supuesto, aquí las tradicionales que son alfil F5, conocida como la variante capa blanca de la Karokan. Y la jugada caballo D7, conocida como la variante Carpo o la variante Smith-Lof de la Karokan. Pero bueno, Salimova realiza el movimiento caballo F6. Caballo por F6, peón por F6 y el movimiento ahora C3. Bueno, defiende el centro sólidamente las blancas. Ahora las negras desarrollan su alfil activamente aquí a la casilla D6. Alfil D3, desarrollo lógico. Enroque por parte de las negras. Y Dama C2, jugada principal aquí atacando al punto H2. Y bueno, es la jugada que realiza Ana Muciciu en esta posición. Una de las ideas más críticas, vean, es la opción del blanco de buscar un enroque largo. Y bueno, de esta forma, caer en posiciones de enroques opuestos. La cual, bueno, saben ustedes que son muy divertidas porque siempre hay situaciones de ataques directos contra los reyes. Bueno, la partida continuó. Torre 8, jaque. Alfil D3 por parte de las blancas. Y ahora el interesante movimiento H5. Una jugada todavía muy teórica, muy conocida. La idea, bueno, primeramente es defender el peón. Pero a la vez, dominar un poco la casilla G4. Para, bueno, en algunas ocasiones hacer un poco más lento quizás el ataque aquí de las blancas cuando hagan H3 y G4 en el futuro. Bueno, las negras siempre tienen la opción de cerrar un poco la columna H con el movimiento H4. Es una de las ideas que, bueno, es más bien a largo plazo, ¿no? Bueno, la partida continuó con caballo F3. Bueno, aquí realmente yo conocía más la jugada caballo 2 seguido de enroque largo. Por ejemplo, alfil E6, enroque largo. Y ahora movimientos como caballo D7 natural para seguir con B5 y caballo E6. O también para llevar en ocasiones el caballo acá a F8. O también el movimiento A5. Es interesante para seguir con A4 y vean posibles traslados entonces del caballo a A6 y luego a C7. O esta misma idea del caballo en D7, luego el movimiento B5 y llevar el caballo a B6. Entonces, bueno, hay una gran variedad de planes por parte de las negras acá en esta posición. Pero Ana realiza el movimiento caballo F3. Y aquí Salimova realiza el desarrollo natural caballo D7. Bueno, alfil E6 también es una jugada muy lógica, ¿no? Y después el desarrollo del caballo. Pero la partida se realizó el movimiento caballo D7 enroque largo aquí ya por parte de las blancas. Y las negras realizan un movimiento que, bueno, a la máquina no le gusta mucho. Pero es una idea típica el movimiento B5 aquí en la Garocan. Controlando la casilla C4. Y con la idea de continuar con el movimiento caballo B6. Luego alfil E6 y, bueno, las negras tendrían un excelente control de las casillas blancas D5 y C4. Bueno, realmente otro movimiento muy natural acá es caballo F8 para, bueno, seguir con alfil E6. Más adelante quizás el mismo B5, A5, A4. Y, bueno, buscar ahí contrajuego en el flanco de la dama. Pero vamos a ver qué sucede en la partida. B5 por parte de Salimova. Aquí las blancas realizan la mejor jugada. D5. Jugada concreta, directa, aprovechando un poco la posible debilidad, ¿no? Del peón de B5. Y, bueno, tratando también de abrir la columna D. Y poder utilizar, ¿no? El ataque de la torre de D1 contra todas las piezas negras ahí. Que, bueno, vean, hay tres piezas negras en esa columna D. Por lo tanto, aquí la búlgara realiza el mejor movimiento. Sacrifica el peón de B5 con el movimiento C5. Pero cierra la columna D. Mantiene el bloqueo aquí ahora del peón pasado de las blancas con el alfil en D6. Esta torre de D1 no va a jugar. Pero, bueno, el sacrificio es bastante importante, ¿no? Porque, bueno, es un peón. Pero también vean que se abre la columna B en favor de las negras. Así que, bueno, aunque a la máquina no le gusta mucho este tipo de sacrificio, desde el punto de vista práctico y más en estos desempates de partidas rápidas, creo que fue una decisión realmente atractiva. Bueno, la partida ha sido alfil por B5. Por supuesto que el blanco acepta el sacrificio. Torre B8 atacando el alfil. Alfil CC acá protegiendo. Una pieza realmente fuerte. Ahora las negras hacen un buen movimiento. Torre E7. Jugada necesaria. Hay que desclavar esta torre para ahora poder movilizar el caballo. Como ven, ya sea a la casilla B6 o a la casilla E5. Bueno, la partida continuó con H3. Una jugada que, bueno, busca quizás en algún momento hacer G4 o sencillamente controlar la casilla G4 para que el alfil negro no llegue a esa posición. Pero parece un poco más natural aquí, bueno, traer las piezas al centro. De todas formas, bueno, ya el blanco tendría un peón acá de ventaja. Y bueno, aunque las negras tienen cierta compensación con ideas de este tipo. Dama B6, compresión en la columna B, si rey B1, caballo E5 interesante. Vean que empiezan algunos trucos aquí tácticos de posibilidades de jugar alfil F5. Y bueno, algunos temas de mate en B2. Y bueno, la posición es interesante. Las máquinas la valoran como ventaja blanca. Pero bueno, ya les digo, desde el punto de vista práctico aquí en partidas rápidas, se puede considerar una posición jugable para las piezas negras. Bueno, en la partida se realizó el movimiento H3. Y aquí las negras llevan el caballo a B6 para intentar llegar a la casilla C4. Y bueno, evidentemente también presionar el peón acá en B2. Bueno, una idea también natural era caballo E5. Esta jugada probablemente fuera más exacta. Porque bueno, evidentemente el caballo queda muy activo. Las blancas tendrían que cambiar en E5. Y bueno, ahora la clave es la recaptura con la torre. Y vean que ahora existen estas ideas activas, ¿no? De jugar alfil F5. La dama puede ir a B6 o A5. Y bueno, se ve que existe una clara compensación aquí por el peón de menos. Las torres negras estarían activas igual que ese alfil en la casilla F5. Muy interesante esta posición para las negras. Pero en la partida se jugó el movimiento caballo B6. Aquí, bueno, las blancas realizan la jugada caballo D2 para evitar la entrada en C4. Probablemente era un poco mejor jugar C4. Pero bueno, evidentemente las negras podrían continuar con G6. Y luego estas ideas de alfil F5. La torre puede ir luego a E4 cuando ya tengamos el alfil en F5. Y bueno, existe bastante compensación acá por el peón de menos. Es una posición realmente muy atractiva. Pero bueno, Ana Musichuk realiza el movimiento caballo D2. Y aquí, la búlgara Salimova realiza el movimiento F5. Bueno, interesante. Va con todo, ¿eh? Una jugadora muy activa que van a ver. Juega con mucho dinamismo estas dos partidas. Amenaza ahora F4, atrapar el alfil. Otra idea hubiese sido torre 5. También más o menos algo típico de lo que hemos visto hasta ahora. Para intentar jugar luego alfil F5. Pero en la partida se juega F5. Se amenaza F4. Y bueno, aquí Ana Musichuk realiza una jugada muy errónea. Caballo B3 atacando el peón de C5. Pero permitiendo una entrada aquí muy fuerte del caballo en C4. Realmente la mejor opción hubiese sido el movimiento alfil G5 atacando la torre. Forzando el movimiento F6. Y bueno, después jugar alfil H4. Una jugada un tanto difícil de hacer, ¿no? Porque vean que permite incluso la idea de las negras de hacer G5 y luego F4. Y bueno, de cierta forma, un poco matar a ese alfil en H2. Que quedaría como una pieza muy pasiva. Y bueno, ahora probablemente el rey G7 sea una idea interesante. Y bueno, hay cierta compensación, ¿no? Como les digo, las blancas, las máquinas valoran un poco esto como ventaja de las blancas. Pero vean estos planes. Llevar el caballo a E5. Siempre hay algunas ideas en la columna B. El alfil S de C8. Bueno, en algún momento puede ir a A6. O más adelante tratar de que pueda llegar a la casilla F5. Y bueno, desde el punto de vista humano se ve bastante interesante la posición. Además de que, bueno, por supuesto está este alfil muy fuera de juego aquí en H2. Pero bueno, en la partida se jugó caballo B3. Mala jugada. Aquí sale y mova arriba. Ataca con su caballo. Caballo C4. Amenaza caballo por E3. Las blancas realizan el movimiento torre H1. Defendiendo el alfil. Pero ahora realmente las negras tenían un golpe mortal. En la partida se realiza el movimiento caballo por E3. Bueno, más o menos natural. El negro gana la pareja de alfiles. Y bueno, crea una debilidad en el peón en E3. Pero aquí había una forma brillante de ganar el movimiento F4. Ahora vean que, bueno, si el alfil capture en C5. Después de los cambios, bueno, caería también el peón de B2. Y bueno, las negras lograrían un gran ataque. Y si el alfil se retira acá a la casilla de B2. Entonces, bueno, vendría la jugada interesante G6 para desarrollar el alfil F5. Y bueno, aquí las negras tendrían una iniciativa realmente poderosa. Y bueno, ya las máquinas les darían una clara ventaja al jugador de las piezas negras. A pesar de tener un peón de menos. Pero bueno, todas sus piezas estarían muy activas. ¿Qué pasa en la partida? Que bueno, Salimová toma en E3. Caballo por, peón por E3. Única jugada. No puede tomar de torre. Porque bueno, como mínimo vendrían aquí clavadas con alfil F4. Tiene que tomar de peón. Y ahora las negras realizan un interesante movimiento. G6. Me gustó esta jugada. Defendiendo al peón de F5. Ahora en algún momento puede jugar alfil A6. Activando esa pieza. Y bueno, ya no tendríamos que preocuparnos. No, no. Porque la dama puede capturar en F5. La partida continuó con caballo de 2. Las blancas, bueno, traen el caballo al juego. Quizás quieran llevarlo acá a la casilla C4. Y las negras comienzan con jugadas de ataque. Alfil G3. Ataca la torre. Torre 2. Única jugada para mantener la defensa del peón. Y ahora jugada brillante. Alfil A6. Excelente movimiento. Provocando la jugada C4. Única jugada. Vean que la torre no tiene más casilla. C4. Y bueno, ahora que ganó el negro con esto. Pues abrió esta diagonal. Y ahora el punto B2 puede ser atacado con la jugada alfil E5. Brillante. Maniobras aquí por parte de Salimoba con los alfiles. Las blancas, bueno, se defienden con B3. Ahora, bueno, está toda la diagonal completamente abierta. Y ahora vean, realiza otra magnífica idea. Alfil G7. Jugada excelente. Ahora las amenazas son jugar dama D6. Después, bueno, probablemente llegar con la dama E5. O con la dama en F6. Y bueno, se ve tenebroso, ¿no? Es alfil en G7. Dominando toda la diagonal negra. Bueno, la partida continuó con E4. Interesante. Blanco, bueno, intenta reaccionar. No quiere quedarse ahí pasivo, ¿no? Pasiva. A esperar que las negras monten ahí la máquina en toda esa diagonal negra. Pero vean la jugada ahora brillante que hace la jugadora búlgara. Hace el movimiento alfil C8. Jugada que, bueno, me gustó mucho porque vean que reagrupa ese alfil que ya hizo su función en A6. Y bueno, el alfil regresa ahora porque después de cambios en E4 puede llegar aquí a la fantástica casilla F5. Bueno, jugada muy elegante acá, ¿eh? Torre 1, peón por E4, cabal, torre por E4 por parte de Ana Musichu. Bueno, aquí se cambian las torres en E4 y Ana comete el error de capturar dama por E4. Una jugada que, bueno, permite ya ahora un ataque bastante rápido a las negras. Realmente era mejor capturar con caballo. Y bueno, después alfil F5 clavando al caballo. Quizás dama F2 era una jugada interesante desclavando a este caballo. Aunque las negras después de dama A5, bueno, se ven que tienen muchísima iniciativa, ¿eh? Aquí, realmente a pesar del peón de menos, los dos alfiles negros son muy fuertes. El rey en C1 está muy indefenso y todas esas casillas negras, bueno, la dama la podrá aprovechar, ¿no? Así que, bueno, se ve aquí realmente peligrosa esta posición para las piezas blancas. Pero bueno, en la partida dama por E4 fue un error. Aquí Salimova realiza el movimiento más o menos lógico dama A5. Activa su dama atacando a 2, entrando por C3 con estas ideas de alfil F5. Parecía un poco mejor dama F6 para luego seguir con alfil F5. Y bueno, las mismas ideas de entrar en B2 o en C3 con la dama. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la partida. Dama A5. Aquí Ana Musichu encuentra la mejor jugada, ¿eh? Jugada de contraataque. Dama F4. Muy buena idea. Ataca a la torre de B8. Y vean que también está amenazando entrar aquí con jaque en E8. Y bueno, serían las blancas las que también estarían atacando en esta posición al rey de las negras, ¿no? Pero bueno, aquí Salimova en contra un buen recurso. Dama C3 jaque. Rey D1. Única jugada. Si el rey iba a B1, bueno, recibía un mate aquí en B2. Rey D1. Y bueno, ahora vino la jugada brillante alfil F5. Bueno, sacrificio de la torre. Comete esta torre. Las negras lo que quieren es buscar ahora ataque, posibles entradas del alfil en C2 o alfil D3. Para luego amenazas con dama C2 mate. Y bueno, van a ver que los alfiles son durísimos en estas posiciones. Bueno, aquí Ana Musichu no le cree nada a la jugadora búlgara y decide capturar la torre en B8, lo cual es el error decisivo en esta partida. Bueno, era mejor jugar torre E3, atacar a la dama. Y luego de dama 1, rey E2, única opción. Y bueno, ahora el negro podría salvar su torre con torre F8. Y bueno, creo que las negras están mejor, aunque las máquinas más o menos tratan de defender aquí a las blancas. Pero desde el punto de vista humano, vean todas las amenazas que tienen las negras. Dama por A2, esa idea de alfil C2 y luego dama D1 jaque. Esos alfiles entrando por D4. Incluso a veces hay ideas probables de reh7 y entradas del alfil por H6. Entonces, bueno, aquí realmente sería difícil que las blancas puedan defender esta partida. Pero bueno, dama por B8 pierde de una manera brillante. Aquí las negras realizan el movimiento reh7. Y bueno, vean, ya hay muchas amenazas. La principal probablemente sea jugar alfil D3. Y bueno, después estas ideas de mate con dama C2 un poco ahí encerrando al rey de las blancas. Bueno, también, por supuesto, puedan haber ideas de alfil C2 jaque. Y si rey sale a E2, dama D3 jaque. Y luego va a entrar el otro alfil por D4. Y bueno, ahí realmente existen muchas posibilidades de mate con los dos alfiles. Aquí, bueno, Ana Musichu regresa con su dama tratando de defender. Pero bueno, se encuentra con el duro golpe alfil H6. Bueno, ataca la dama. La dama se retiró a F2. Realmente no había más opciones. Lo otro era entregar la dama por el alfil. Pero bueno, aquí evidentemente las negras tienen ventaja material. Y van a seguir con posibilidades de ataque contra el rey de las blancas. Así que bueno, la partida igualmente hubiese estado decidida. Pero se acabó esto de manera brillante. Dama F2 fue la jugada elegida por el blanco. Y aquí vino el bombazo alfil C2. Y bueno, aquí la jugadora ucraniana tuvo que abandonar. Porque vean las posibles variantes. Todo termina en mate. Si rey E2, bueno, vendría mate en una jugada. Dama D3. Si rey C1, vendría mate en dos jugadas. Alfil D3. Y luego dama C2. Y bueno, se acabaría la partida. Bueno, brillante victoria acá de Salimova. Que bueno, se cuela en la final. Vamos a ver ahora otra de las partidas que me gustó mucho en este match de desempate de partidas rápidas. Recuerde que son partidas rápidas. Así que bueno, realmente tienen mucha calidad. Para estos ritmos un poco más acelerados. Y bueno, vamos a ver la otra partida que me gustó muchísimo de este match de desempate. En este caso, Salimova con las piezas blancas y Anam Musichup con las piezas negras. Y bueno, Salimova aquí empieza con el peón dama. Jugadora de peón dama. D5. C4. Bueno, la ucraniana, Ana, decide jugar la variante del gambito dama aceptado. Caballo F3. Caballo F6. Bueno, desarrollo. E3. E6. Y afil por C4. Todo conocido. Las negras devuelven el peón para contragolpear aquí en el centro con C5. Las blancas se enrocan. A6 por parte de la jugadora ucraniana. Con estas ideas típicas de jugar B5 o caballo C6. Y luego B5 y llevar el alfil a B7. Y aquí la jugadora búlgara realiza la jugada torre E1. Línea muy interesante. Busca ya dominar el centro con E5 y luego poder abrir con D5 o ganar espacio con E5. Así que bueno, es una de las líneas principales en esta posición. Además de, bueno, otras jugadas como DxC. Que bueno, siempre me ha parecido una línea un poco insípida aquí. Aunque bueno, el blanco a veces intenta este tipo de finales para tratar de apretar poco a poco. Pero bueno, torre 1 fue la jugada realizada por Salimoba. Aquí Ana Musichu desarrolla el caballo. Caballo C6. Las blancas también desarrollan. Caballo C3. Y ahora, bueno, van con el plan típico B5 y alfil D3. Me gustó mucho esta jugada. El alfil creo que está mejor ubicado aquí que en la casilla B3. Aquí en D3, bueno, domina un poco o juega en ambos flancos, ¿no? Puedes jugar en el flanco de dama. Si hace falta apoyar también puedes jugar en el flanco del rey. Incluso, bueno, también controla la casilla D4. Así que me parece una decisión aquí satisfactoria. Las negras, bueno, desarrollaron alfil B7. Y aquí Salimoba comienza el golpe en el flanco de dama. A4. Jugada típica para un poco apretar aquí el punto B5. Forzar al negro a que avance los peones. Y, bueno, genere debilidades en el flanco de la dama. La partida continúa con B4 y caballo E4. Buena idea. Ahora, bueno, hay un pequeño hueco aquí en la casilla C4. Algo muy natural en estas posiciones. Que, bueno, el blanco puede aprovechar en muchas ocasiones. Y, bueno, aquí Ana Musichut decide tomar en D4. Y dejarle un peón aislado a las blancas. Pero también, vean, después del cambio en F6. Prácticamente se ve obligada a tomar de peón en F6. Lo cual, bueno, debilita la estructura de peones de las negras. ¿Por qué? Porque, bueno, si tomaba de dama. La idea del blanco era tomar aquí E4. Y ahora, correcto. Hay un peón aislado. Pero, vean que la actividad de las piezas blancas aumenta. Y este es el problema de estas posiciones. No siempre el peón aislado es una debilidad. Vean que ahora es más bien una amenaza. Un juego activo. Controla la casilla E5. Ahora se amenaza este bombazo aquí con D5. El alfil está saliendo a G5 con ganancia de tiempo. Atrapando ahí a la dama de las negras. Así que, bueno, sería esta una posición ventajosa. Incluso, bueno, aquí existe el truco básico. De que no pueden capturar el peón aislado. Porque, bueno, después del cambio. Evidentemente, alfil B5 ganaría la dama. Así que, bueno, el blanco se ve obligado a tomar de peón en F6. Y aquí, la jugadora de Bulgaria captura de peón en D4. Se queda con este peón aislado. Pero, bueno, ahora tiene la posibilidad de desarrollar activamente su alfil. Su dama puede ir a E2. La otra torre a D1. Y, bueno, más adelante buscar posibles rupturas con D5. Algo muy típico acá en estas posiciones de peón-dama aislado. Bueno, Ana Musichu realiza una jugada aquí realmente mala. Caballo a cinco. Jugada anticonceptual. Porque, bueno, aleja el caballo del centro. El caballo en la esquina va a quedar un poco fuera de juego. Además, no tiene mucho sentido. Aquí la idea era intentar bloquear en D5 con el caballo. Y, bueno, ahora desde A5 para que llegue a D5. Bueno, va a ser realmente misión imposible acá. ¿Qué era mejor? Bueno, correcto. Mover el caballo, perder un tiempo. Pero llevarlo a E7 para luego bloquear en D5. Y, bueno, más adelante si puede hacer el movimiento a FI-G7 y buscar el enroque corto. Bueno, la posición sería sostenible. El blanco tiene ventaja. Por ejemplo, una idea puede ser alfil D2. Ataca B4. Desarrolla el alfil. Y contra caballo D5. Bloqueo. Muy buena idea. Podría venir caballo H4. Esta jugada, bueno, tratando de generar una rápida iniciativa. Aquí luego con la dama en H5. Posible entrada al caballo en E6. Ya con la dama en H5 hay que tener cuidado, ¿no? No voy a hacer que venga algún golpe táctico aquí en el punto E6. Entonces, bueno, las blancas mantendrían acá la iniciativa. Pero era la mejor opción del negro. Bloquear aquí el peón aislado con su caballo en D5. Bueno, vamos a ver qué sucede en la partida. Caballo A5 por parte de Ana Musichu. La partida continuó con alfil F4. Desarrollo. Bueno, ahora puede venir quizás la torre a C1. Pudiendo entrar en C7. O sencillamente el plan de dame 2. Y traer la torre a D1. También muy clásico. La partida continuó con torre C8. Dame 2. Acá por parte de Salimova. Amenaza el peón de A6. Vean que es un peón importante, ¿eh? Así que el negro decide jugar alfil D6. Bueno, intentar el cambio de los alfiles. Ahora vean. No es bueno cambiar los alfiles. Primero, este alfil es mucho más activo. Va a crear más problemas en la posición. Y además, después de la captura dama por D6. Las negras defenderían bastante bien el peón de A6. Por lo tanto, aquí la búlgara encuentra la mejor idea. Alfil H6. Buena jugada. Impide el enroque. El rey va a seguir sufriendo acá en el centro. Y bueno, ahora también amenazamos la captura del peón de A6. Excelente esta idea dinámica por parte de las blancas. Bueno, la partida siguió. Caballo B3. Ataca la torre. Bueno, sencillamente el blanco trajo la torre al centro. Ahora viene de nuevo esa amenaza alfil por A6. Vean que este caballo se ha quedado completamente fuera de juego. Y bueno, las negras deciden defender el peón de A6 con dama A5. Y bueno, ahora viene una jugada típica o más que conocida en estas posiciones de peón dama aislado. Y es el bombazo en el centro acá. D5. Ruptura de peón clásica para abrir la columna D. Activar las piezas de las blancas. En ocasiones, bueno, pueden haber incluso temas tácticos ahí con las piezas negras que pueden quedar en esa columna D abierta. Y bueno, se está buscando a toda costa un ataque ganador contra el rey de las negras. Bueno, ¿qué hacen las negras en la partida? Realizan el movimiento alfil por D5. Única jugada. De dama no pueden porque, bueno, como mínimo vendría el hack en B5 o alfil por A6 también ganaría. Así que capturan en D5 con el alfil y ahora viene alfil por A6. No solo igual al material el blanco, sino que empiezan a crear amenazas durísimas. Fíjense, la idea está de capturar la torre en C8, de jugar alfil B5. Bueno, aquí el negro decide defender su alfil de D5 con torre C5. Pero ahora me gustó mucho la forma aquí en que la jugadora búlgara concretó la victoria. Alfil B5, jaque. El rey, bueno, ya tiene que salir a pasear aquí al centro del tablero. Y ahora viene una jugada durísima. Alfil E3. Jugada de ataque de retroceso. La idea es expulsar a esta torre de C5 para que empiecen a fluir aquí los temas tácticos contra el alfil de D5. Muy bien, excelente esta jugadora desde el punto de vista dinámico. La partida continuó con torre C7 y, bueno, ahora vino la combinación brillante. Si quiere ponerse a prueba, bueno, detenga el video y trate de encontrar aquí dos o tres jugadas forzadas. Que, bueno, ya le dan de una forma inmediata la victoria a las piezas blancas. Bueno, la partida continuó con bombazo. Torre por D5. Sacrificio lógico aquí. Peón por torre. Y ahora súper bombazo final alfil B6. Jugada brillante. Estocada genial con doble amenaza. La dama y un mate brillante en E8. Y, bueno, aquí Ana Mulsichuk decide abandonar. Ya que, bueno, lo más bonito hubiese sido que se dejara dar este mate. Pero, bueno, la chica no quiso que esta posición terminara en el tablero. Pero, bueno, hubiese sido realmente estéticamente muy bonito este mate con la torre en E8. Bueno, estas fueron dos victorias brillantes que obtuvo hoy Salimoa en el desempate contra Ana Mulsichuk en las partidas rápidas. Y, bueno, llega a la final. Ahí se estará enfrentando a la jugadora, creo, más dura de este torneo. Que es la gran maestra Goryakina. Goryakina de Rusia. Y, bueno, será un match realmente muy entretenido. Porque, bueno, vean que esta jugadora búlgara Salimoa. Realmente en detalles tácticos, en dinamismo de la posición. Bueno, creo que no está por detrás de ninguna de las jugadoras que han participado en este torneo. Así que, bueno, espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Y, bueno, seguiremos siguiendo esta Copa del Mundo a ver quién gana en ambos sensos. Un abrazo para todos y chao, chao.